¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la Casa de Pau. Elaboraremos un molde, bueno, más bien un moño en base a un molde que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco puntas. Y elaboraremos otro moño que tiene más puntas, dos, cuatro, seis, ocho puntas. ¿Qué vamos a hacer? Un moño en forma de estrella. Vamos a utilizar celosa, se conoce como ancho nueve o ancho veintidós, alfileres, diamantina, de estos doble con pegamento para que pegues el moño a tu regalo, unas tijeras, unas pinzas y muchas ganas de hacer tu moño. Bueno, comenzamos. Tenemos nuestro moño y tú ubicas una punta, no importa qué punta, tú la ves hacia arriba, hacia el cielo. Entonces tomas tu celosa y lo colocas, mira, aquí, este sería el lado izquierdo, este sería el lado derecho. Que cruce aquí por el círculo, entonces con un pedazo de diurex, un pedazo de tape, cualquier adhesivo lo sujetas. Y aquí vas a hacer que suba tu listón, mira, que suba, 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 ajá, vas girando y lo volvemos a ubicar, lado izquierdo. ¿Y qué volvemos a hacer? Volvemos a subir nuestro listón. Y mira, así te va recto, recto como va, solito te va a ir indicando. Mira, va de nuevo. ¿Cuántas vueltas le vamos a dar? En este molde que es de cinco puntas, que es un moño grande, le daríamos unas cinco vueltas a cada punta. Y mira, si te fijas, no repetimos, no nos quedó tergiversado ni revuelto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle, mira, solito el listón. Incluso aquí podríamos tener un listón más angosto, a lo mejor morado, el color que tú quieras, y al mismo tiempo los vas envolviendo las puntas y te quedaría tu lindo moño. Mira, si te equivocas, mira, nada más ubicas lo que es tu punta, la parte superior que te quede hacia el cielo. Entras por el lado izquierdo y abrazas la punta. Te vas recto, recto, recto y va de nuevo. Estos moldes los vendemos aquí en la casa de Pau o los puedes conseguir tú haciendo un molde en forma de estrella en base a un cartón. Si no sabemos dibujar, podemos buscar una estrella, sacar una copia, pegarla sobre un cartón resistente y de esa manera puedes tener tú tu molde. Ahora, aquí necesitaríamos una engrapadora para engrapar al centro, pero tendría que ser de las que les llaman de tijera, porque mi engrapadora no va a poder entrar al centro. Entonces, en este caso vamos a utilizar nosotros un alfiler. Y ya de estar tanto platique y platique, ya no sé cuántas vueltas llevo, pero vamos a darle unas vueltitas más que nos quede muy amplio. Y además de un moño de forma de estrella, puedes tú darle muchas variantes. Ahorita te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar y acuérdate que abajo hay un círculo, entonces aquí vamos a pegarlo con un pedacito de duro. Ahora vamos a cortar el sobrante y ahorita te digo que sigue. Ahora volteamos nuestro moño a donde tenemos el circulito. Esto llamémosle que sería nuestro derecho. Si tú tienes una engrapadora de la que son de tijera, alcanzaría a entrar perfectamente. Ahora, engrapamos, pero como no entra mi engrapadora, voy a utilizar un alfiler. Un alfiler cualquiera, puede ser un pequeño, puede ser un grande, el que tú tengas a la mano, tú no te preocupes. Aquí entró el alfiler. Entonces vamos a hacer un tipo gancho. Vamos a hacer un tipo gancho aquí con una pinza. No necesariamente tiene que ser esta pinza, puede ser cualquier tipo de pinza. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasar esta punta a que me salga por aquí. Bueno, ahora mira, ya salió la punta del alfiler. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí puse una gomita, puede ser un diurex, lo que tú tengas a la mano. Doblamos para que esta gomita pegue perfectamente en la punta y no nos vayamos a picar. Mira, ahí quedó la punta. Si haces esta técnica, aquí hay que ponerle un pedacito de diurex para que no te piques, ¿sí? O si no, ponerle encima otro adhesivo de estos de gomita. Mira, como este. Y entonces este adhesivo ya quedaría sobre mi regalo. Mira, se alcanza a cubrir. Así quedaría, ¿ok? Ahora, mira, lo volteamos. ¿Y qué hago? Empujo hacia abajo. Y de esa manera voy sacando mi celosa del molde. ¿Ok? Ahora, con cuidado, me fijo dónde quedó el diurex que yo puse al principio. Y entonces ahora corto esto para que no me esté estorbando. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es ir sacando, mira, punta por punta. ¿De nuevo? ¿No? Y seguimos sacando. ¿Ok? Y así vas a ir girando. Y a todas las puntas lo único que vas a hacer es irlas sacando hacia arriba. Si nosotros lo hubiéramos engrapado, quedarían ya completamente como en escalera. ¿Te fijas? Una atrás de otra. Pero como pusimos el alfiler, tenemos la opción de que podemos mover nuestro celosa y quedarán nuestras puntas alternadas. Mira, lo único que vamos a hacer es tomar el centro y vas a girar un poquito para mover nuestro moñito. Ahora, si tú tienes un globo, un peluche, bueno, lo colocas aquí en medio. Si no lo tienes, no te preocupes. En este caso no lo necesita porque no se ve el hueco. Nos quedó perfecto el moño. Ahora, si tú quieres darle una variante, mira, tomas un spray, cualquier marca. No te fijes que a fuerza tenga que ser ese. No. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a rociar de spray bastante, uno, dos, tres segunditos. Tienes tu diamantina del color que tú prefieras en un salero y lo único que haces es ponerle a tu moño. Mira qué hermoso quedó. Ahora, con tu mismo material que tienes del celosa, vamos nosotros a cortar aproximadamente un metro. Voy a ponerle aquí un poco. Entonces, cortamos un metro, metro y medio a la mitad. Y aquí, mira, te voy a enseñar varias opciones. Una, cortas en diagonal y así quedarían tus puntas. No te gusta eso. Bueno, entonces, cortamos, doblamos a la mitad y entonces del doblez hacia la punta vamos a hacer un corte. Y entonces nos quedaría, mira, como una flechita. Ahora, el listón tiene un revés y un derecho. Te fijas que el mismo listón se quiere enrollar hacia adentro, hacia afuera o hacia adentro del mismo listón. Bueno, entonces vamos a tomar nuestra tijera y cerrada la tijera para que no te vayas a cortar. Ya que ubicamos el revés, el revés queda aquí abajo. Lo único que voy a hacer es, mira, apretar la tijera contra el listón. Y solito me lo va a ir enrollando, mira, solito le va dando un doblecito natural y no cuesta mucho trabajo. Es un bonito detalle y es económico. Entonces, mira, ya lo único que vamos a hacer es acomodarlo. Y tenemos listo, 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 listo nuestro moño. Quitamos la basura y mira qué padre quedó. ¿Te fijas? Ahora nosotros vendemos también otros moños que son para cosas más pequeñas. Tenemos 10 moldes de moños diferentes y vendemos el juego de 5 piezas, ya sea 5 de diferentes tamaños, como el moño este, 5, o 5 de este tamaño, o 5 de estos que son en forma de 8 por 100 pesos. Enviamos a cualquier parte de la república. Mira, esto sería más tu envío, que serían 50 pesos por correos de México. Y ahorita te mostramos cómo queda el otro. Pues mira, ha quedado listo nuestro moño. Puedes hacer 3, 4 moños para cada puerta de carro. Ahora, si no te gusta mucho esto, hay muchas opciones. ¿Qué puedes hacer? Ya cuando lo tienes enchinadito o enrolladito, mira, únicamente con tus deditos jalas, 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 si es que no tienes un cortador de listón. Y entonces, en lugar de tener una sola tira, ahora tendremos 4 o 5 tiras, depende la que nos salgan. Y entonces, ya es cosa que tú lo vayas acomodando conforme tú lo necesitas. Bueno, la Casa de Pau te agradece ver nuestros videos y te invitamos a ver nuestro próximo tutorial, donde enseñaremos el otro moño de 8 puntas. Hasta pronto, saludos para todos. Y acuérdate de suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las novedades de la Casa de Pau. Hasta luego. 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 Hasta luego.